Quiero bañarme con vos en cada mañana al despertar Todas las tardes iré a verte brillar cuando el sol cae Agua, con todos los colores que el cielo te da Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar Agua, con todos los colores que el cielo te da Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar El hermoso día que oiga que llueve Adoro la ciudad lluvida y lluviente Que me muere, que me llueve, que me muere, que me llueve Agua, con todos los colores que el cielo te da Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar Agua, con todos los colores que el cielo te da Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar Agua, con todos los colores que el cielo te da Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar Agua, con todos los colores que el cielo te da Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar Agua, que me mueve, que me llueve Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar Agua, mucho me gustas cuando el sol te hace brillar El dolor latido de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!